no hace falta presentar a la persona que ustedes están viendo hola lolo castaniela cómo estás cómo andan ahí todo bien carlitos todo bien todo bien estamos en la víspera de un día muy importante para vos cómo está viviendo esto ansiedad nervios te incomoda contento ya sabemos lo que va a pasar final de la copa de oro en inglaterra de un lado jeta del otro lado barto no la verdad que no estoy menos nervioso que cualquier partido van a jugar la final imagínate cualquiera de los dos que gane voy a estar contento fui hincha de los dos toda la copa me van que los palenque ahí unos nervios bárbaros y ahora lo voy a sentir totalmente distinto aunque mi corazoncito está en dubai no que es el equipo que siempre me dio todo en mi vida entonces pero imagínate los dos por igual te incomoda un poco el partido un poquito que estén en frente a frente ellos no no prefiero que esté en frente a frente en una final me incomoda cuando están en un partido cuarto de final un partido para llegar afuera antes ahí me incomoda porque quedas alguno queda afuera y el otro está pero una final ya es el último día así que van a jugar muchas veces en contra y lo que prefiero que estén en una final pero bueno gracias a dios y yo bien vos dijiste que tu corazoncito está en dubai está el lógico sos el coach das indicaciones en dubai vas a tener que dar indicaciones de cómo jugarle a tu hijo mayor si eso lo único que a veces estoy hablando ahora que digo cómo jugarle a a mi hijo y es bravísimo porque no lo que no lo cuando hablas es como que parece como que lo estás boicoteando a tu propio hijo no estoy boicoteando sino que lo estás y me da un poco de cosas esa es la única cosa que me da no lo tienen que ir a marcar a bartolito de esta manera de esto del otro no no me divierte mucho ese tema cuando estoy hablando de cómo jugarle pero pero esa parte es brava porque no la siento cuando lo hago y si yo juego contra cualquier otro contra facundo el otro día estaba bartolito digo jueguen así jueguen así ya pero 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 es distinto cuando es un hijo no sí totalmente pero vos siempre fuiste muy de muy bilardista no de la línea bilardo ganar como sea imagino en un momento el partido si está caliente ganar como sea es hágale esto abarto que tal vez le molesta y yo sí yo prefiero jugar mal y ganar y no jugar bien y perder eso lo voy a decir siempre y es no sé por qué pero pero qué sé yo y es muy difícil ganar pero pero sí hay que hacer todo para para tratar de ganar me entendés y bueno hay que rebuscársela con todo más en una final no como le digo yo no se viven muchas veces las finales hay que trabajar para llegar a final explicó todo el día lo mismo así que y como son chicos nuevos los que están jugando en dubai sobre todo beltrán que la primera vez que juega y está ahí hay que ponerlo para arriba pero la verdad que no hay que ponerlo tanto para arriba porque tiene una cabeza barra de ese chico bien eh vos dijiste que ya jugó ya jugaron en la copa de de la reina en una instancia anterior eh ese partido que no te gusta porque uno elimina al otro antes de llegar al final fue en cuarto de final con victoria de uae bueno vos sos el coach de dubai tengo estoy hablando con el coach de dubai además del padre de los dos finalistas no que tiene que cambiar dubai con respecto a aquel partido en todo no nos ganaron nos ganaron muy bien eh la verdad que tipo de uae es un equipo que muy peligroso que cuando te descuidas son muy armados muy juegan muy muy bien al polo y bueno tenemos que estar tenemos que estar con los ojos bien parados no hacer una ninguna cagada y estar bien concentrado a jugar al polo como sabemos jugar y concentradito porque va a ser un partido que puede pasar cualquier cosa cincuenta y cincuenta o ves a alguien un poquito más favorito que yo nunca imagínate yo te lo dije a vos en notas no no son los favoritos y te dije pero yo si pongo un favorito lo pongo a la natividad te lo dije hace dos años y éramos el cuarto equipo y salimos campeón yo siempre voy pero ahora que está mi hijo en el coso lo pongo a sus cincuenta y cincuenta bien bueno me diste el pie había dos tres temas para hablar eh el segundo la natividad la natividad veinte veintitrés un equipo eh cómo lo ves al equipo lo veo lo veo bien eh hay que ver cómo se arman cómo cómo hacen las cosas y bueno los cuatro saben jugar el polo y es un equipo que tiene que jugar eh sobre todo los cuatro que son de repente tipos talentosos y eso con con humildad y ayudándose entre ellos que parece raro lo que estoy diciendo pero es la parte que me parece que más fundamental de la natividad este año como cuando jugamos antes hay que ayudarse cualquier equipo y yo creo que eso va a ser fundamental yo creo que Nacho Novillo también piensa lo mismo Nacho va a ser el coach si 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 yo no soy coach yo acá tampoco soy yo ayudo pero trato en la semana más que nada bien aunque tu voz es importante hasta tal vez más importante que el coach pero no importa eh a ver me acuerdo cuando empezó la fina famosa con vos y y Lucas y Mariano y Alfito era muy buen equipo pero sobre todo ganaban porque era uno dos tres cuatro clarísimo este equipo de la natividad no es uno dos tres cuatro qué va a pasar yo creo que es viste el tema de los puestos ya es un tema que a mí no sé obvio que de repente el Jeta quería jugar más adelante y y quería jugar más suelto pero después lo otro es saber jugar al pueblo y saber cubrir la cancha y y no darse tanta manija con con los puestos yo pienso así lo que es el pueblo en los puestos qué sé yo eh obvio que tiene que tener el back bien parado el tres y el dos pero el tres y el dos dos y tres ahí en el medio tienen que uno apretar otro ir el back tiene que estar parado tiene que atacar como tiene que atacar obvio que uno tiene más condiciones para jugar de back otro para para jugar de uno pero pero se tienen que ir equilibrando y dándose una mano el equipo se tiene que dar una mano en la vida en todos los puestos porque son tipos habilidosos que se tienen que ayudar si van a querer hacer todo somos todos figuritas la actividad no no andar si se van a ayudar la actividad la actividad va a andar es así bien empiezan con Facundo de Bach y Facundo de Bach sí y después Pablo y Bartó al medio que jugaron toda su vida en medio y el Jeta de uno así es hola Julio bienvenido una vez más a clic polo te saludamos cómo estás Antropez 2023 cómo anda el club cómo fue la temporada hasta ahora Carlos cómo te va la verdad que una temporada movidita muy buena tuvimos la rider que fue un éxito con 12 equipos tuvimos también la Gold Cup con ocho equipos antes y ahora en julio tuvimos la International Polo Cup con 12 equipos así que venimos muy bien muy contentos y esperando ahora el Alula Challenge que es una copa nueva que se refiere a Alula que es este el nuevo lugar de de Saudi Arabia que está en conjunto con el club dentro de un proyecto juntos en el cual hacemos ese torneo acá y después organizamos el torneo en enero en Alula el club tiene mucha actividad quizá más actividad que el año pasado con esto de la Rider Cup y otros torneos qué mejoras ha tenido en este año para recibir tanta gente bueno yo creo que es una continuación de lo del año pasado que la gente está muy contenta que la muy contenta con las canchas muy contenta con el club con el nivel del polo y por eso seguimos en lo mismo y la Rider la agregó bastante movida en junio jugamos la Gold Cup tuvimos la Gold Cup antes de la Rider que es el torneo preliminar de la Rider con ocho equipos y después vino la Rider y eso le da mucho movimiento en toda la temporada del club entonces eso agrega mucho a lo que es la temporada debido a eso debido a que junio fue más movido tenemos una una temporada más larga digamos con muchos equipos con mucho nivel la verdad que junio es un mes muy bueno en cuanto al clima en cuanto a a San Tropez que no hay tanta gente con tráfico y todas esas cosas es un clima muy bueno las canchas están muy buenas y la gente descubrió algo nuevo que no conocían en junio todavía nos queda mucho camino por recorrer en este verano europeo cómo sigue la temporada de San Tropez en este final de julio que queda y todo agosto y más cuáles son las próximas actividades bueno ahora tenemos la Ambassadors Cup que son estas dos últimas semanas de julio y como te dije antes después viene la Lula Challenge y la Federation Cup que suman muchos equipos en agosto y después seguimos en septiembre también tenemos los primeros días de septiembre los primeros 10 días de septiembre un torneo también como para cerrar la temporada así que viene cargadita para lo que queda además Carlos estamos trabajando un proyecto nuevo de hacer este un torneo que sean cuatro torneos digamos en uno con puntos y que se yo algo innovador para para esta parte del polo que lo estamos estudiando para proponerlo con todo ya lo propusimos con algunos patrones y pegó bastante bien así que tenemos que redondearlo un poco pero con muchos proyectos para el año que viene nuevos bueno gracias Carlos un saludo como siempre para aquí Click Polo apoyándolos en todo desde acá de San Tropez ahora en Click Polo llegamos a Italia vamos a hablar con un argentino que está haciendo patria porque lleva muchos años allá nos va a explicar cómo hola Sebastián Bernardes ¿cómo estás? muy bien hola Carlos bueno contá un poco a ver ahora vamos a hablar de Polo también pero contá cómo llegaste a Italia y para hacer qué ahí hay un poco de ambientación que nos ayuda contá un poquito tu historia y después hablamos bien de Polo seguí a Italia escapándome un poco de la de la Argentina de de una situación que estaba que no estudiaba y no trabajaba en Argentina así que mis padres me pusieron un poco las valijas en la puerta me dijeron tomate tu año sabático en anticipo y pero volví a hacer algo así que vine con la idea de venir a más que 6 meses y volver a Argentina y retomar los estudios pero bueno las cosas me empezaron a ir bien acá y me fui quedando me fui quedando me fui quedando y bueno y acá estamos ¿esto cuándo fue? ¿cuándo te pusieron la valija? en el 91 91 bien ¿y te fue bien? ¿y qué fue pasando en el camino? me fue bien también empecé a trabajar en la gastronomía y bueno con el primer local empecé trabajando de empleado después tomé la concesión de un primer local donde lo tenía mi socio y que mi socio es mi actual socio después de 25 años y ahí es donde nació todo con un local fuimos haciendo 2, 3, 4 y en total sumamos como 20 locales hechos en en Italia locales de hablo de locales de copas en su momento vivíamos mucho de noche locales de aperitivo de buen diría de buen nivel de nivel muy alto los hicimos inclusive para para marcas de moda la marca de moda quería abrir su bar nos llamaba a nosotros para que le armemos el el local o sea que muy bien posicionado siempre siempre uno de nuestros locales estuvo entre los 5 mejores de la ciudad actualmente sigue siendo así desde que arrancamos con el primero así que no porque lo digo yo sino porque lo dice un poco una clasifica del del público mismo ¿no? bien ¿en qué ciudades los locales? en Milán todo en Milán hasta el 2020 que abrimos durante el COVID el primer porteño en Roma ¿porteño es un restaurante? ¿nombre del restaurante? porteño es el nombre del restaurante sí bien ¿y ahora cuántos restaurantes tenés? ahora tenemos seis porteños bueno más una parte de hotelería y una parte de locales nocturnos que seguimos mantuviendo bien esto no es clic restaurantes tampoco es clic aperitivos es clic polo ok hablamos de polo y después vamos a unir la palabra porteño a la historia polo pero ¿cómo empezamos a hablar con el polo? bueno el tema es así ¿no? siempre una grandísima pasión por los caballos desde muy chico hasta el día de hoy y en uno de los locales que compramos fuera de Milán el primer restaurante primer restaurante no lugar de copas el dueño que nos lo vendió jugaba al polo así que con el restaurante compramos un par de yeguas poleras en un principio para tenerlas como caballos de paseo hasta que resulta que en un torneo para para cualquier persona que compre un restaurante le viene con un plus la heladera nosotros con un par de yeguas poleras un caballo de polo sí sí tal cual así que de esa manera medio por accidente arrancamos a andar a caballo y bueno en muy poquito a jugar al polo así que imaginate al año siguiente o a los dos tres años teníamos ya yo diez caballos mis socios otros diez caballos así que organizados para para jugar al polo esto cuánto fue esto fue hace unos quince años atrás más o menos quince y seis años atrás y desde entonces jugaste en dónde desde entonces un poco en todos los clubes eh italianos eh no 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 voy mucho afuera porque bueno hace falta mucho tiempo mucha organización y el polo yo soy polo amateo así que ocupa una parte de mi vida que tengo que compartir con el trabajo y con la familia así que eh le meto todo lo que puedo en Italia eh y bueno hay lugares muy muy agradables también en Italia para jugar eh bien por ejemplo en cuáles anduviste cuáles te gustan no bueno desde donde arranqué yo que era un clubcito muy chiquito que en su momento tenía mucha actividad después con el tiempo fueron desapareciendo un poco los jugadores pero muy cerca de la ciudad también eh ahora estamos en la Mimosa que es un club muy lindo eh tiene dos canchas buenas tenemos cuatro equipos más o menos de entre ocho y diez goles así que se arman buenas prácticas hay hay buen polo y bueno y para mí eh Palermo mi Palermo es eh Villacesta así que cuando puedo irme a Villacesta me voy a jugar allá porque el lugar es increíble pero también vamos mucho a Roma eh a Roma ahora con más razón porque tenemos trabajo con el porteño tenemos dos porteños ahora en Roma así que eh conectamos las dos cosas ¿no? ya hablaste con Facundo sí hablé 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 habló habló por ahí sí sí de ¿por qué me decís? porque vos sos back y Facundo va a jugar a un puesto que nunca jugó ¿quién mejor que aconsejado que vos? y yo le digo que si tuviera yo la habilidad de él eh eh si hubiese tenido yo la habilidad de él si hubiese sido eh salvando la distancia a lo mejor lo que pasa es que si yo tuviera la habilidad de todos ustedes son unos hijos de puta le digo jugando al polo tienen que ayudar yo le pongo así porque esa es así nosotros yo no le podía pegar dos veces seguidas la pelota no entiendo lo que te digo pero trataba de defender por eso jugamos en defensa pero bueno pero es lo que yo le digo pueden jugar tranquilamente bien en cualquier puesto bueno pero pará vos eras un back que no le pegaba tanto a la bocha pero tal vez tenías más eh solidez defensiva que Facundo la vaya a la va a necesitar tal vez porque Facundo toda su vida lanzado de uno y tal vez necesite que le digan no 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 para Facu acaso back cuídate un poquito más y ahí le podés hablar vos si y si Facundo se manda tiene que estar Bartolito o Pablo cubriéndolo y y es así tienen que 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 cubrirse lo que tenía por ejemplo lo que tenía el equipo nuestro cuando el equipo de la Dolfina que teníamos ahí con Lucas y Aguerre y y Cambiaso que era jugábamos teníamos una defensa que era mortal si 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 que por eso hacíamos los partidos que hacíamos pero lo que nos dedicamos a defender 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 porque si nos dedicamos a a querer buscar la pelota y a usar el coso nuestro no podíamos ganar ningún partido yo creo que ahí se pasaba todo yo creo que ahí tienen que usar un poquito jugar ordenados y y que tengan un sistema y ayudándose todo el tiempo entre ellos nada más bien eh todavía no empezó la temporada hay que ver como como avanza todo eh lo ves como voy a volver a la pregunta siempre como el candidato o por ahora la Delfina por ser el campeón yo lo veo vos si me entiendes como te dije la otra vez voy a la ruleta y le pongo un pleno a la actividad yo pienso así ahora después puede pasar cualquier cosa pero yo lo veo siempre el candidato obvio pero hay equipos muy buenos en el abierto no te puedes cuidar en ningún momento bien eh hablemos un poco de un tema que se habló bastante que es la natividad 20-22 el final de la natividad 20-22 eh como lo viviste vos no debe haber sido fácil no yo lo viví muy mal porque se me fueron dos personas que quiero mucho y y nada lo la verdad que me costó salir de eso eh fueron dos compañeros que lo que lo voy a lo siento todo es el día de hoy que pero bueno son cosas de la vida y son decisiones de vida que que se toman que 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 es así pero fue gente que no sé cuántas veces voy a volver a vivir lo que viví con esos chicos y fue deportivos vos sentías que había vos o o tus hijos ¿no? la natividad necesitaba un cambio para esperar un poquito más fue una decisión entre todos era un tema de 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 trabajo de de los caballos y fue una decisión entre todos y y fue así pero pero yo creo que que no sé la verdad que si te doy una una explicación se fue dando todo así y y como que queríamos que queríamos el el Jeta quería jugar de uno ¿me entiendes? y y fue nada más que nada más que eso y se habló en su momento bien te quedaron buenos recuerdos con Polito y Nachi llegaste a hablar de vuelta con ellos quedó la charla pendiente para hacerlo en algún momento con abrazos de por medio yo tengo voy a jugar al gol con Polito me llama para ir a jugar en Palm Beach Nachi ayer me llamó cuando llegaron los chicos a la final yo sacando todo son de las personas más lindas que me que me dio la vida en el polo bien el polo tiene eso ¿no? el cambio constante de equipos es así es un deporte en eso que es lindo y feo a la vez es muy feo yo no sirvo tanto para eso pero bueno son decisiones de la vida pero no no me no sirvo tanto para esas cosas porque la siento bien y en algún momento de la vida hace varios años te tocó estar del otro lado justamente sí sí bueno pero capaz que la siento menos cuando me pasa a mí la verdad que me pongo más fuerte de ahí fue cuando se creó la natividad mucha gente se me cagaba de risa y y qué sé yo y yo soy un loco que voy para adelante en eso y tenía mis hijos y me dediqué no viajé más no viajé más ya tenía 43 años me retiré no viajé más porque también no voy a estar jugando a los 40 y pico años como hacen algunos y es un papelón para mí de afuera y y me dediqué totalmente a mis hijos y a y a eso no lo digo no lo digo por mal que es un papelón que esto que lo otro porque a veces hay que saber retirarse y tratar de que surjan chicos ¿no? y bueno y ahí se creó la natividad y estaba seguro que se iba a crear la natividad yo eso te lo puedo asegurar bien bueno no hay mejor forma de terminar la nota porque vos está diciendo te retiraste pusiste todo en tus hijos y tus hijos están conquistando Inglaterra eh finalista de la copa de oro nada es claro apuntaste algo y se da este 24 este 23 de julio es el ejemplo el gran final obvio pero yo lo que le digo a los dos que siempre se lo dije también se lo dije la otra vez estaba por otro que que termina la final y y tenés que dar vuelta a la página y seguir trabajando porque si no ¿qué sabés cuando vas a ganar otra copa o algo? si no seguís trabajando y no no seguís apretando las clavijas vos qué sabés capaz que no ganas más un abierto capaz que no llegas más a una final de la copa de oro si no seguís trabajando hay que seguir trabajando como que no ganaste nada y esa es la parte que 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 hay que hacer todo el tiempo porque hay que hacer en que a pie se llevó la copa de oro estamos felices está todo bárbaro el lunes ya empieza si querés uno va a festejar y ya después empezá a dar vuelta a la página porque si te quedás con esa sos bolita un final de nota un final de nota 100% lolo gracias amigo gracias papá te voy a dar un abrazo un final de nota un final de nota y hablando de porteño y polo hablábamos antes de la nota que tenés un proyecto importante de seguir siendo a clubes pero tratar de tener tu lugar de polo sí como te decía me encanta el deporte, me encantan los caballos y me lleva mucho tiempo ir a jugar afuera entonces para poder jugar más al polo lo ideal hubiese sido tener un club ahora no es que nació de esta manera se fueron dando una serie de cosas para que nosotros hoy estemos con la idea de abrir un club teníamos el lugar comprado con la idea de otro proyecto hace 20 años así que el lugar está y bueno se dan las cosas para que cierre por un montón de lados el hecho de armar un clubcito de polo en Milán y de esta manera jugar más al polo jugar más al polo yo muy bien se va a llamar el porteño polo club porque vamos a unir la cocina y el restaurante al porteño nos cierra por los dos lados porque al porteño tal vez le sume el hecho de estar de alguna manera vinculado con el polo que es siempre un deporte muy elegante mucha pasión del caballo que a todo el mundo creo que le gusta así como al contrario ¿no? bien y decías que el club está muy bien ubicado muy cerca del centro de Milán sí 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 tal cual no y nada y con esto nosotros obviamente imagínate tenemos metele un día una noche buena tenemos más de mil personas sentadas comiendo en el restaurante de los cuales yo los veo a todos como potenciales jugadores de polo así que esto nos da nos puede dar una grande mano al polo en Italia ¿no? al general polo de alguna manera nos sentimos medio embajadores de Argentina y del polo no sé por qué motivo será la pasión que nos nos lleva a todos a querer hacer conocer más el deporte ¿no? que muchas veces vemos ahí medio que como que sufre un poquito pero de esta manera nosotros tenemos mucho alcance a la gente muy directo conocemos mucha gente entonces acercar a la gente al polo nos resulta fácil de hecho hace muy poquito armamos un torneo el porteño Golden Cup y fue organizado medio así medio rápido pero con un resultado excelente y en muy poquito tiempo armado en 20 en 20 días tuvimos 400 personas de público hicimos un asado para 300 el público el público se fue contentísimo los jugadores contentos porque a todos nos gusta jugar con público así que creo que suma para ambos lados a mí para el porteño y al polo para generar nuevos jugadores para ir cerrando me hiciste acordar no tenía que ver una película de Woody Allen famosa que quiere robar un banco y compra una panadería que está al lado del banco para desde la panadería hacer el túnel y la panadería empieza a tener éxito 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 y éxito es parecido a éxito muy buena muy buena no la conozco pero la historia está buena el porteño éxito éxito y éxito que en realidad para llevar gente al polo exactamente ojalá lo logremos bien bueno parece que vas por el buen camino o sea una vez te pusieron las valijas en la puerta en tu casa a Buenos Aires y vas a terminar teniendo un club que será un suceso en Milán en Italia para Netflix la película esperemos ojalá ojalá que así sea Sebastián un gusto hablar contigo y bueno que sea todo mucho éxito muchas gracias Carlitos Chau 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 Chau